Bienvenidos a Lego Marvel Los Vengadores para conseguir el personaje de Bengala ¿Dónde? Pues en Sogovia. Es un personaje muy sencillo de conseguir. Mientras detalles atentos les cuento quién es. Es un personaje que salió por primera vez en Dark Devil número 258 en 1988. Su historia comenzó cuando era un niño criado en un pueblo vietnamita durante la guerra de Vietnam. Y allí se desata una trama y un drama donde sus padres por supuesto y todo su pueblo son asesinados. Cuando eres adulto pues viajas a Estados Unidos para vengarse de todos esos involucrados ya disfrazados como Bengala. El coste no es muy caro. 500.000, 500.000 nada menos que para este personaje. Está bien, es ágil. Se parece mucho a Deadpool en manejo. Aunque no dispara. ¿O sí? No. Y esto es todo. Espero que les haya gustado. Suscribiros, visitar el canal. No solamente subo guías. Disfrutarlo y nos vemos en un próximo vídeo. Hasta luego chicos y chicas.